¿Preparados? Sí, vale. ¡Voy a cargar! ¡Coco botiquín! ¡Expabilad! ¡Voy salgando! ¡Voy salgando! ¡Voy salgando! ¡Me han atrapado con esa cosa! ¿Por qué? ¿Cómo duele esto? ¡Recarga! ¡Vargando! ¡Hay un ataque! ¡Ya lo que puedo! ¡Me quedo la escopeta otra vez! ¡Ya lo que puedo! ¡Por esos columpios! ¡Recarga! ¡Voy salgando! 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 Un desfibrilador. 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 ¡Atención! ¡Resalve! ¡Resalve! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Una! ¡Recargando alto! ¡Saguén disparando! ¡Auto un muero top! ¡Recarga! ¡No me cupio aquí! ¡Recargo aquí! ¡Recarga! ¡Esto para ti! ¡Quédate con esto! ¡Que no soy un top! ¡Toma listos para tu... ¡No se ha tirado! ¡Me han cupado! ¡Espera! ¡Eso es lo mejor! ¡Venga! ¡De vuelta a la tarea! ¡Adrenalina! ¡Le damos una! ¡Pensaría el tercer disparo de esos... ¡Vamos! 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 ¡No ponerte disparando! ¡No ponerte! ¡Va, va! ¡De luz! ¡Aquí está! ¡Ayuda! Que salguita Por amor de Dios, ¡ayudadme alguno! ¡Ayuda! Muchas gracias Muero... ¡Persanos! ¡Pilo un chute! ¡Muere de verdad! ¡No te olvides que el rescanseo! No me siento mejor. Voy a darle razones para llegar a esa noche. ¡Esas luces mueras! ¡Ya! ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Atención! 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 ¡Vale! 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 ¡Ay, puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Te la debo! Me duele tanto que no me he quedado en casa. ¡Pillo un chute! No lo desaproveches dejándote. ¡Ah, sí! ¡Eso está muy bien! ¡Soy baja! ¿Me digas bien? ¡Eso soy un rijostio! ¡Ah! ¡No puedo solo! ¡Echadme! No muy bien. Pero vea que no tienes ni zorra de disparar. ¡Ah! ¡Escarido! No quiero meterte miedo. ¡Escarido! ¡Escarido! ¡Yo quería tirarte entre ellos! ¡Qué injusta te ha picado para dispararme! ¡Ah! ¡No me disparas! ¡Vamos! 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 Si soy más útil que una navaja suiza, ayúdame. ¡No! Me he quedado en la mano. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No me aludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!